¡Vamos a ver! 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 En la vez se me está claro que aquí a la aldea yo le puedo tirar Soy mejor en freestyle, surcozor, hasta en un punchline Los dos venimos de deportista, eso es verdad Pero un buen deportista con algo particular Algo particular, pero seguridad Yo se lo puedo explicar, pero la verdad no estás en condiciones, mi carnal Te puedo decir, pero la verdad que nunca la cotas Claro que te voy a hablar de mi vestimenta, pendejo, me visto como CJ ¿Te viste como CJ? Más bien te veo y digo, ese J, no lo noto Me equivoco, porque cuando improvisas te pones como loca La vestimenta no cuenta, no te das cuenta, pero aquí te lo digo No tienes que enfrentarte como vagabundo y andar muy engreído Muy engreído, me visto bien bello Me dice que no importa la vestimenta, entonces ¿por qué me hablas de ello? Me hablas de mi vestimenta, pero la verdad no puedes en esta imprenta Porque tú dijiste que te imprimieran una calavera, pero de las que no rentan Te hablo de la vestimenta porque ese es el tema, si tú no lo captas entonces es tu problema Entonces ¿por qué te emperras? ¿por qué no la captas? Entonces ¿por qué esas rimas? A ti no te encantan Te hablo de eso, ese proceso, igualmente te lo puedo clavar Te hago de la vestimenta, pero créeme que tu vestimenta me aburre como tu freestyle Como tu freestyle, pero tú nunca la cotas, por eso la verdad, puto, que mis balas se rebotan Porque tengo un chaleco de antibalas y te lo juro que se nunca rebota Por eso hermano, la verdad que nunca la cotas Y además, pendejo, no me hables de la vestimenta que yo tengo un quemarropa Un quemarropa y un quemacoco, igualmente esa vez improviso como un loco ¿Qué es lo que ha pasado? A este vato, yo lo mato El anúnimo vato, vale verga, ya Yo terminaba y tú la trabaste, de hecho la verdad que a esto sí le encanta Pero la verdad, tú la cagaste, te trabaste y tenías nudo en la garganta ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? Pero tú sí me quieres hacer la barba Porque la verdad, estos raperitos de mi lado los llevo de ya ver y también como corbata Vamos a pasar el segundo round, 4x4, completamente libre Arranca quien terminó, échame ese beat, tuki tuki por favor Vamos a bailar a estos hijos de puta pues Es verdad que me cagino en 3, 2, 1 Mira, dale, dale, dale pa' sacarlos Carlos, pero yo sí mato Por eso te opaco, en el freestyle te saco Te sientes verguero, pero no es certero Porque con mi vista te juro te opaco Y no me importa que Carlos no sepa hacer doble tempo, mi carnal De hecho yo creo que también a su parejita de amigos los va a defraudar Los va a defraudar como tú defraudas Igualmente con mis rimas este pendejo me tiene envidia Yo no defraudo a mis amigos y tú con esa actitud solamente defraudas a tu familia A tus seres queridos que están a tu lado con esa mierda Créeme, no me estés comparando que no tiro doble tempo Si lo tengo, pero no todo el tiempo en las compras Yo lo tengo que estar sacando Tengo que estar sacando, no defraudas a mi familia Pero la verdad que yo no te tengo envidia Claro que yo no voy a defraudar a mi familia Por eso yo me estoy chingando el lobo todo el día Por eso la verdad lo que me dice esta rapera Y no me vayas a hablar de mi familia Que tú solamente pa' que te dinero estás chupando medias Estoy chupando medias, créeme, estoy trabajando todo el día Créeme que yo me la paso esforzando con esta situación Mucho más me he esforzado para mi familia Darles lo seguro ahí al lado Que estén contentos conmigo mi amigo Igualmente sabes aquí yo te lo puedo contar No hay pedo que trabaje 14 horas diarios Contarte que mi familia tenga bienestar Tenga bienestar, te lo hice por la destreza Yo tengo la comida en la mesa Yo tengo un bienestar conmigo mismo Y por eso la verdad que yo tengo todo dentro de mi cabeza Y además te juro me lo dice que se va esforzando Claro yo también he estado esforzando Pero sabes cuál es la diferencia Que tú crees que totalmente tu futuro lo tienes comprado Mi futuro no lo tengo comprado Lo estoy comprando, me estoy esforzando Y créeme que yo lo estoy buscando Me estoy preparando día a día Y créeme que por eso Créeme que lo voy a estar logrando Porque yo me esfuerzo, yo me recompenzo Yo solo me exijo porque sé que yo puedo dar más Y yo me exijo más cada día Es porque al final del día yo me siento bien Y sé que soy capaz Vamos a pasar al pedido de los jueces Y en 3, 2, 1 Y en 3, 2, 1 Ok, va a ser 4 por 4 Tres vueltas nada más Completamente libre Arranca ¿Quién terminó? Échame servir 1, 2, 1 Feliz ! ¡Arranca! ¿ momentá��co es? ¡Arranca! ¿ mais! ¡Arranca, ego! ¡Arranca, ego! ¡Arranca, ego! ¡Arranca, ego! ¡Arranca, ego! Porque eres malo, llevas mucho entrenando Llevas mucho improvisando Sabes cuál es tu pedo, que lleves tanto tiempo Que los resultados no se están logrando Claro que mil dos grados Pero yo soy de posgrado Por eso te voy a partir, además te voy a repartir Putiza como un inundado, dado por eso Le voy a decir, hoy esté retrasado Yo soy la perra de todos Entonces tú eres mi perro, me llaman Michael Te llaman Michael, quiero que he pasado Otra vez de esa mierda que estás hablando Porque eres el que hace tema, es tu problema Que en la rima no la estás acotando Eres la perra de todos, lo estás aceptando Porque todos le hemos ganado Que le valse la voz, para que alzó la voz Y este güey neta me está agotando Poco ven este puto, pero yo la verdad hermano De forma yo te ejecuto, siempre repercuto Ya viste como te apunto, por eso la verdad que A ti yo repercuto, me dice perro Como ven a este puto Si todos sabemos que tú eres El puerquito de tu grupo El puerquito de mi grupo ¿Qué es lo que está pasando? Te diría que eres el puerquito de alguien Pero en mi grupo te han aceptado Todos te desprecian Y con todos tú te vas No entiendes las directas que aburres Y a la gente ahí tienes hartar Si tienes hartar Y lo sé, lo tengo presente tarado Pero te lo juro que yo lo controlo Más vale solo que mal acompañado Y por eso se lo voy a decir a mi camarada Porque no me importa quedarme solo Porque tengo todo un afirmo y ya que me respalda A la vuelta de tres, dos, uno 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 A la vuelta de tres, dos, uno